Este prototipo de robot es capaz de detectar emociones y de interactuar con quien está a su alrededor. Te lo explicamos en breves instantes. Aquí empieza FlashyMash de Próximas Fronteras. Este prototipo de robot es capaz de detectar el estado de ánimo de un grupo de personas e interactuar con ellas. Ha sido creado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Omiño de Portugal. Estamos trabajando en tratar de que este robot pueda interactuar con personas y a la hora de interactuar con esas personas sea capaz de reconocer la emoción de esas personas para calcular una emoción global y a raíz de esa emoción global detectar qué personas son las que se están alejando más de esa emoción objetivo que él intenta conseguir. Que las personas estén a gusto, que estén contentas. Al detectar cuál es esa persona que se está alejando más de esa emoción, saber sobre quién tiene que actuar. El robot incorpora una pantalla en la que se refleja su estado emocional, sensores de radiación infrarroja, una cámara para la identificación de las personas, un sensor LIDAR y tres Raspberry Pi que constituyen el cerebro del prototipo. A través de la cara detecta los rasgos que tiene esa cara y lo traduce a una emoción y a partir de detectar las distintas caras de las distintas personas que tiene a su alrededor lo que va haciendo es calcular esa emoción global. Las aplicaciones de este tipo de robots pueden ser múltiples. Inicialmente lo estamos orientando a ese trabajo con la tercera edad, también se podría dedicar al trabajo con niños, pero podríamos hablar de aplicarlo en distintas situaciones. De hecho, otro de los ejemplos en los que estábamos trabajando era el tema de la gestión de la música ambiente en un pub. El objetivo cuando se pone la música es que todo el mundo esté contento, pues si estamos poniendo música que hay determinada gente que no le acaba de gustar, pues cómo tendríamos que cambiar esa música. El trabajo de los investigadores de la UPV y la Universidad de Omiño fue reconocido con el IBM Excellence Award en el marco de la Conferencia Internacional PAMS 2017, celebrada no por todo el pasado mes de junio.